bienvenidos amigos a un capítulo más de esta liga máster con el super málaga jornada número 30 ante levante vamos con un 3133 una formación hiper ultra ofensiva en el día de hoy para recibir al levante que nos ofrecen 4231 empezamos nomás en la banca johnny holmes randy west peter norte utilizarla más este malaga que va con caben y en esta oportunidad en el arco después de un partido que fue tenebroso terrorífico ante el real madrid a mediados de semana logramos sacarle los tres puntos al real madrid con un gol de juanito y ahora a lo nuestro como siempre lo mejor que tenemos con suboteche de capitán y con la mezcolanza de siempre respecto a los que más tienen ganas de jugar camen y santa cruz suboteche lolo regini defo ferreira eliceo olivera santa cruz e ibrahima turé 3133 vamos a barri navarro rodas rodríguez carrilas adeguapinto sumetra que vich tan susac y papá los del levante vamos a ver cómo nos va con este levante que va de la mitad de la tabla hacia abajo y obviamente los partidos más difíciles con estos equipos que se nos vienen a meter atrás vamos a seguir a jimba con una formación hiper ultra ofensiva como decíamos la quiere abrir pinto no la quería abrir morales y no puede morales se nos mete rodríguez por la banda derecha muestra sí que me trae con babá y caben excelente muy bien el manotazo y al pan amigos muy muy bien el morocho casi 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 nos vacunan los del levante jugando de local por segunda vez consecutiva después del partido el real madrid bukevich pasó no más bukevich pasó el paso del arco lolo que está jugando dentro de un llegó que lo tenemos descansando primer tiempo paupérrimo muchachos 0 a 0 fomedad absoluta pasó rapidito el primer tiempo vamos nomás al segundo tenemos que éste tenga más oportunidades y goles y en el corte subo que vamos a que pasó no más baba la hace babá y palito palito quería el gol muchachos y estuvo a punto de conseguirlo 58 minutos o nibeira muy muy bien el pase para adelante a santa cruz se mete por el medio santa cruz aguante santa cruz y se la sacaron justito justito al córner santa cruz que después de haber rematado la vio salir nomás iba al arco sale babá y entra barral despeja la defensa del levante barral se la puso toda regini cortando el contragolpe muy muy bien regini en el corte y se gana la tarjeta amarilla no lo dejaba pasar regini era mejor la amarilla que el contra su majestad y el contragolpe bien 61 minutos regini con amarilla entonces viene el corte subo tic sigue apretando el levante susac que la mete al centro susac flavio ferreira que llega primero de fo que dice germain va a meter larga de germain bien foo olivera va a correr ibrajima para molestar navarro con carabelas la toca y a éste se la van a la madrugada no más muy bien muy bien santa cruz excelente santa cruz como la madrugó navarro para marcar el 1 a 0 de santa cruz málaga 1 levante 0 excelente santa cruz amigos el pressing asfixiante la vida impresionante de santa cruz el número 24 para marcar el 1 a 0 de este súper málaga muy muy bien ahí lo madrugada navarro no supo para dónde darse vuelta dijo este es mía nomás santa cruz le hizo la magia y lo cortó y la puso de derecha cruzada para marcar el 1 a 0 de este súper málaga de johnny holmes randy west peter north y yo mismo ahí estamos con el staff técnico todos liberando en la banca sacamos a ibrajima a germain y a nelson por matri juanmi y sesio esta sí que es buena de vamos a hacer jugar a sesión que jugamos repoco con él muy bien barral pasó 71 minutos la aguantó barral para bukevich excelente bukevich y excelente camini nuevamente ha sacado dos pelotas de gol camini muy bien el morocho muy bien el descuelgue de camini el caminurez creo que estamos en el minuto 84 morales juanmi y en juan ni para santa cruz reviviendo santa cruz excelente santa cruz excelentísimo santa cruz para marcar el 2 a 0 ante el levante de dos goles muchachos santa cruz la vuelta del rey muy bien el 24 amigos este quizá las está guardando todas y trajimos a matriz le trajimos a eso quien más le trajimos a otro más le trajimos adelante a vela me igual no basta marcando goles santa cruz ya estaba santa cruz ha sido ocupado súper súper poco santa cruz pero ahí está haciendo lo que tiene que hacer cuando se le solicita y en tres minutos dado el juez 2 a 0 el málaga ante el levante en los agregados estados aguanta santa cruz pasó santa cruz por la banda derecha la va a meter el centro vas muy bien barrio el primer palo no queda nada muchachos esto se va a terminar 2 a 0 para el málaga carabelas por la banda sur del lateral ahí termina nada más reventando la el hombre del levante nos quedamos con los tres puntos muy bien muy efectivo 4 y 3 tiros a puerta y 4 y 2 tiras a puerta el levante 53 por ciento de posesión del balón para nosotros muy parejo el partido supimos matar con los rey y medio centro defensivo rey y 7.5 el mejor del match ahí estamos sobre el real madrid el barcelona y el sevilla los tres que nos siguen y se nos viene la vuelta ante el real madrid nos vemos amigos los dejo invitados y si vos muchas gracias por estar y hasta la próxima chau chau ah